¿Sabe que uno de sus cantantes favoritos es Pavel Núñez? ¿Es eso cierto o falso? Pero eso es súper mega cierto, yo amo a Pavel. Y podrías decirme, ¿cuál es la canción de Pavel Núñez que es tu favorita? Mira, mi canción favorita de todas las canciones, de los cancioneros, de todas las canciones del mundo y del universo, es Viene Gente. Pues sabes que, Ruth, como Pavel sabe que tú eres una de las personas que más lo aprecia, pues él ha querido estar presente a través de la línea telefónica para darte la bienvenida y felicitarte por tu entrada a Doñas de la Noche. ¡Ay, Dios mío, pero qué sorpresa! Así que, adelante, Pavel. Muy buenas noches, Ruth. Qué bueno, qué bueno que me tomaron en cuenta para darte la bienvenida a este programa. Gracias, de verdad, por tu aprecio, gracias por ser mi amiga, por ser una persona tan afable siempre con mi obra y con lo que yo hago como artista, ¿no? Y, aparte, también, por esa cercanía humana y por esa calidez que tú siempre has representado. ¡Tan bello, Pavel! Gracias. Es un placer enorme para mí que la producción me haya tomado en cuenta y que me dijera, está presente aunque sea a larga distancia, con todo el distanciamiento social y el COVIDio que está acabando con la gente. Lo mejor que se puede hacer es felicitar a distancia. Pavel, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad, te lo agradezco de corazón. Tú sabes que mi cariño para ti es sincero, que siempre te lo he expresado. Y cuando hablo de la canción mía, favorita de todo el cancionero del mundo, el universo existente, él sabe que es así. No me canso de escucharla, de cantarla. Yo creo que, pobrecito, mi esposo tiene que tener los oídos ya cansados de un lado porque le digo, te voy a poner mi canción favorita. Y viene, Pavel. Pues yo te quiero cantar la canción que sea por aquí vía telefónica. Pero espérate, Pavel, espérate, antes de que tú me la cantes, porque tú puedes ponerme a llorar y tú lo sabes, ¿verdad que sí? Todavía tengo la deuda conmigo misma de que no pude tenerte cantando en mi boda. Yo quiero aprovechar para felicitarte también por tu programa de radio que ya comenzó, por Dominicana FM, de lunes a viernes, de 12 a 1. Gracias, de verdad, Pavel. Amigos, felicidades. Muchísimas gracias, Pavel. La radio es un pulmón cultural, como yo lo he bautizado, donde todos los músicos alternativos y populares tienen una puerta abierta para que vayan a exponer sus trabajos. Y yo, Pavel, ¿puedo ir? Pero claro, totalmente. Yo no canto ni en el baño, pero tú me vas a cantar ahora. No importa. Yo creo que te voy a cantar un pedacito de Viene Gente por aquí vía telefónica para que en un futuro tú me invites al programa cuando te deje a esta locura. Pero cuando tú quieras, pero por favor. Y dice. Viene gente que no se da cuenta que la vida es corte Por lo menos la mía lo es Si tú ya no te asomas Y lo malo que tiene la gente Es que no se da cuenta que miente Cuando dice pasado, es pasado No ¿Cómo tú me haces esto? Ahora te la canto Dios mío Pero venga, tú se va Te puedes sentar aquí también Bienvenido Siéntate, señores Lo siento, señores La producción se la buscó de manera ardua para que uno estudiese aquí Y ahora hay que cantarla entera Pero la sorpresa no solamente es de ella No, a ustedes también Porque yo quedé totalmente en shock Pero muy bien Pero eso me salió el corazón Y decimos Viene gente que dice que nunca ha tenido al frente Las verdades que nunca se dicen Y solo se sienten Y palabras que no dicen nada Tan vacías como las personas Que hoy a las dijeron Tiene gente que dice que calle Que no cante nada Que se roba mi ilusión de golpe Mi pena morada Gente a las que les entrega el alma Gente que no valora la calma Que simplemente di Viene gente que no se da cuenta Que la vida es corta Por lo menos la mía lo es Si tú ya no te asomas Y lo malo que tiene la gente Es que no se da cuenta que miente Cuando dice pasado es pasado Que no quiere tener a su lado Menos a buen amor Viene gente que dice que el alma Está comprometida Que no saca su luna, su magia Su eterna poesía Gente que ya no tiene la fuerza De asumir que se muere de ganas De dar y de recibir No Tiene gente que no se da cuenta Que ya no me importa Que ya no me importa Asumir que ya no estás aquí Que gocen si me corten Y lo malo que tiene admitirlo Es que no volverás con pedirlo Si tienes en tu dedo el gatillo Ven dispara y que muera conmigo Entero el amor El amor El amor El amor El amor ¡Bravo! Ni lo creo Babel, pero Babel, pero tú puedes ser responsable Que a mí me vaya de una cosa No, muchachos, yo estaba sudando ahí atrás ¿Está sudando? No, muchachos, yo estaba haciéndome pasar por un teléfono Jugándole a escondida ahí atrás ¿Y tapas? ¿Y tapas? ¿Cómo así? O sea, tú tienes rato aquí Sí, me convertí en un teléfono y todo O sea, tú tienes rato aquí y yo no me di cuenta Yo tengo un ratazo aquí Yo he oído todo lo que te había dicho antes ¿En serio? Ay, Babel, pero yo tengo que aprovechar De que tú estás aquí y cantame otra cosa No me digas Pero claro Pero es que tú no se ve todos los días No, pero me alegra mucho Ruth, de verdad Y también a todo el equipo De verdad que me alegra muchísimo Poder estar aquí con ustedes Pertenecer a la familia de Radio Televisión Dominicana Y estar en la radio ahora, ¿no? Estar dentro de esta institución Haciendo radio de manera diaria Y dándote la bienvenida a ti Muchas gracias ¿Qué tal tu experiencia haciendo radio? Pues mira, me he enamorado de eso de la comunicación social Entiendo que es algo que estaba ahí guardado para mí Sí Porque he crecido haciendo, yo diría que diversas cosas Ahí vemos a Pabel en la radio, señores Perdón, Pabel, pero es que te vi, me emocioné también Tú sabes que ahí te vemos Pues sí, eso fue hoy Ajá De hecho Y aquí estoy todos los días de 12 a 1 Es una hora de mucha intensidad En cuanto al arte se refiere a lo artesanal Que valga la redundancia He decidido ponerle el nombre al club de la gente que me oye Que es el club del café frío y las cervezas calientes Por aquello de los que llevan la contraria, ¿no? Sí Ah, ok O sea, los que buscan lo diferente Ok Los que buscando algo se detienen en algo que los refresca Ajá Y es un programa para que el que esté comiendo en ese momento Le caiga bien lo que come, pero también lo que escuche Porque tú también sabes, Pabel, que lo que nos nutre No solamente lo que ingerimos y digerimos Sino también lo que escuchamos Totalmente Lo que sentimos, lo que vemos, lo que olemos Entonces imagínate, mientras estamos almorzando Escuchar a Pabel, dándonos tanta cultura Fomentando a lo nuestro Pues enseñándonos Para mí eso, eso es magia ¿Y qué quisieras escuchar? ¿O ustedes? Por mí el repertorio completo El repertorio completo Si fuera por mí Lo vamos a dejar a tu elección Porque mira, si no tienes que cantar cuatro más Bueno Y cuidado Entonces Como la producción me va a permitir cantar una más No más de ahí porque yo sé que el tiempo aquí es finito No, o peleamos Y te damos todo completo Peleamos por ti Otra madrugada tan vacía Como la anterior Otra apuñalada por la espalda Que trae más dolor Otra cicatriz que se me hunde Porque no está cerca Viene la esperanza de que vuelves Pero no regreses Caminar Agonizando Porque duele saber Que eso se está acabando Suenan ya Otras campanas Y el amor esta vez Se niega a las mañanas Siempre que se va una melodía Llega otra canción Vienen ganas Malas de cantarlas Trae tu nombre El sol Una flor que habla Me he llamado Porque trae tu aroma Ya me estoy cansando De encontrarte Donde no te asomas Caminar Caminar Agonizando Porque duele saber Que eso se está acabando Suenan ya Otras campanas Y el amor esta vez Se niega a las mañanas Se niega a las mañanas Hoy Bravo Gracias Pavel Gracias Amigo Tan bello Yo te tengo que dar otro abrazo Gracias Gracias Por esta sorpresa Muchísimas gracias Gracias producción Por esta sorpresa Tan hermosa Michelle Michelle cuéntame Con que seguimos Después de tanta emoción Tanta melodía Tanta cultura Señores Pero después de esta gran sorpresa Que no solamente fue para Rocomare Si no fue para todo el elenco completo Nos derretimos con esta presencia De Pavel Núñez Aquí En Dueñas de la Noche Ahora vamos a pasar A un